No sé si inviertes en todo tipo de altcoins o si inviertes ahora exclusivamente en bitcoins. ¿Cómo es tu modo superante dentro del mundo de las criptas? Es un mundo fascinante, pero es bastante complejo de entender. Y muchas estafas dentro. Eso es. Y cada vez más, porque como cada vez es más goloso. De hecho, a mí me pasa mucho. A mí me pasa mucho en redes sociales que se hacen pasar por mí. A mí también me pasa. Te copian todo el perfil y se ponen a escribir a la gente y les estafan. ¿Por Telegram para el tema de...? En mi caso es más por Instagram. Ah, por Instagram. Por Instagram. Y te da una rabia porque dices, o sea, primero, te estás haciendo pasar por mí y estás estafando gente honesta. Sí, sí. Y me frustra tanto que lo denuncias a Instagram y te dicen, no, pero yo no puedo verificar cuál es el auténtico. Y dices, ¿pero para qué quiero el tic azul entonces? O los bots, ¿no te llegan en el canal de YouTube? Sí, sí, sí. Los bots, que nosotros ya tenemos que estar penalizando continuamente. Te compra la Sol no sé qué, compra Sai no sé cuántos y unos códigos que digo, ¿esto para qué es? Pues será para que la gente pampear criptos o algo así. Pero es un poco el FOMO. Normalmente, si tú inviertes en criptomonedas ya más establecidas y a través de plataformas establecidas, que algunas de ellas ya están cotizando en bolsa, quiere decir que tienen un control, o sea, por parte de la SEC, muy grande. El riesgo de estafa no es cero, obviamente, pero es bastante pequeño. Eso no quiere decir que no vayas a perder dinero, ¿vale? Porque la volatilidad del mercado, pero ya minimizas por lo menos esa parte. ¿Cómo llegué yo a esto? Bueno, pues eso, un poco, yo llegué tarde, relativamente, o sea, porque el Bitcoin nació en el 2009. Yo no llegué a las criptomonedas hasta el 2016, creo. Y no es tarde tampoco. O sea, yo llegué en el 17 y me parece que hay mucha gente que se ha subido luego la siguiente ola de 2020. No sé, todavía a día de hoy es pronto, todavía. Es prontísimo, sí. Pero que quiero decir que no es que yo sea una precursora o una avanzada a mi tiempo, no, yo soy súper analógica. O sea, de verdad que a mí mis alumnos se ríen de mí. O sea, tengo un alumno de 85 años que se maneja mejor a veces hasta que yo. O sea, yo soy muy de papel y lápiz y tal. Entonces, por eso, tardé mucho en descubrirlo porque no me picaba la curiosidad. O sea, lo he oído, pero como algo muy lejano, más como geeks y tal. Y cuando ya me interesé por ello, dije, guau, o sea, me parece impresionante. O sea, cuando tú te lees el white paper del Bitcoin, dices, impresionante lo bien que esta persona o personas, quien sea Satoshi Nakamote, que yo todavía no sé si consigues traerle al podcast. Bueno, sí, me pasó el juego. Bueno, han sacado ahora una serie en Netflix, Netflix o en HBO, que se supone que han descubierto a Satoshi Nakamoto, pero que no se lo creen ni ellos. O sea, que he visto tantos documentales diciendo quién es Satoshi Nakamoto y nunca se va a saberlo, aseguro. El caso que a mí me parece, de verdad, que la persona o personas que crearan eso merecían el Premio Nobel de Economía. Yo lo pienso igual. Porque es tan inteligente lo que han hecho y tan perfecto. O sea, que a día de hoy ha habido muchísimos intentos de ataques al Bitcoin, pero ninguno lo ha conseguido. Eso no quiere decir que no haya robos. Pero no son en la cadena de bloques de Bitcoin, son en los exchanges por problemas de capas de seguridad y demás. Me preguntabas si invierto en todas las altcoins. No. Para mí, una parte que no me gusta tocar son las memecoins, los shitcoins también. No, para mí no. Para mí es un no-go porque me parece especulación. Y yo quiero invertir, no quiero especular. Es cierto que a veces, con análisis técnico, ves patrones que dices, podría ser interesante, pero tengo ahí un algo dentro de mí que digo, no quiero fomentar más el FOMO. Entonces, yo me ciño a las principales capitalizaciones. Obviamente, según si es altcoin season o bitcoin season, pues voy cambiando un poco la location, el reparto. Pero vamos, eso. Si es cierto que algunas las tengo en piloto automático, como el Bitcoin, el Ethereum, que a día de hoy nunca he vendido ningún Bitcoin, porque yo creo de verdad en la tecnología, en el proyecto en el largo plazo, tanto para Bitcoin como para Ethereum. O sea, todo lo que se puede conseguir con el Ethereum, como trampolín para otras plataformas. Yo que vengo del mundo de la abogacía. Los contratos inteligentes me parecen una idea brillante. O sea, todavía están muy en pañales. O sea, todavía hace falta la interpretación de un juez y todas esas cosas, pero tienen un potencial increíble. Entonces, yo confío en esos proyectos y entonces sigo aportando de forma periódica. Y luego las altcoins, pues depende un poco de las condiciones de mercado. Incluso en este año, que en el momento en el que estamos grabando esto, ya ha pasado el halving y todavía no ha despegado el mercado, he conseguido, o sea, en el Bitcoin Cash, que es conocida, pero tampoco es excesivamente, pues en un periodo de unas pocas semanas, conseguí en el 2024 un más 165%. Entonces hay que saber buscar. A mí me gusta decir que no hay que ser como pistoleros, que están disparando a todo, hay que ser como un francotirador, que estás preparado y cuando llega tu momento disparas. Cuando tienes el riesgo muy bien medido y si lo haces, pues eso, te expones a los accidentes positivos de riqueza que comentábamos antes, que consigues pues esos, conseguir rentabilidades muy grandes en periodos más cortos. A ti seguro te habrá pillado algún ciclo bajista de las altcoins, porque ahí es un destrozo. O sea, yo me acuerdo en 2017 que fue un destrozo. Luego en 2000, creo que fue 20, sí, también 2019, 20 también hubo otro destrozo. Hay que ir con mucho cuidado. También aquí tenemos un público que es muy maximalista de Bitcoin y a todos los demás le llama shitcoins, ¿vale? Yo personalmente también tiendo a ser más maximalista porque he visto la industria por detrás, al haber trabajado como broker y sé la basura de ecosistemas que se están creando por detrás. El tema de Bitcoin Cash, su creador no me da mucha confianza, pero bueno. Era análisis técnico, o sea, se entró y se salió. Por eso te digo que al final sí lo vemos a nivel fundamental, pero a mí me gusta que nos cuentes esa curiosidad que tiene por todo y que al final ya cada uno asigna riesgos, asigna incluso hay mucha gente que nos sigue que también consume mucho contenido sobre el tema de Ripple, que hay creadores de contenido solo y exclusivamente de Ripple. Yo alucino, no sé, la comunidad que hay de Ripple enorme, pero es una barbaridad, yo no sé si... ¿Por qué hay tanta gente siguiendo Ripple? Bitcoin lo entiendo o Ethereum, pero Ripple, o sea, me alucina, ¿no? Pero bueno, al final es abrirte... Si inviertes en whisky, ¿por qué no vas a invertir en criptos? Antes hablábamos de la renta fija, ¿no? Yo cada vez pienso más, sinceramente, y no es porque tengo un libro escrito al respecto, que las criptomonedas casi todo el mundo, no digo todo el mundo, pero casi todo el mundo debería tenerlas en cartera. Insisto una vez más, esto no quiere decir que haya que hacer all-in, pero lo que puedes llegar a ganar comparado con lo poco que puedes perder, yo creo que sería una lástima no aprovechar, o sea, yo creo que estamos... Como apuesta simétrica, ¿no? Eso es, o sea, invierte un 1% de tu patrimonio, 1%, no hace falta más, y con eso a ver qué pasa, ¿no? O sea, obviamente no es... O sea, hay que entender un poco cómo se hace, pero ese 1%, un 0,5%, para los más conservadores, ponlo en Bitcoin y olvídate, míralo dentro de 5 años, a ver dónde está, ¿no? Aunque haya habido un ciclo bajista, las probabilidades de que hayas tenido ganancias son bastante elevadas, en algo que no has tenido nada que hacer. Y además, ahora, que también se pueden generar ingresos pasivos con las criptomonedas, pues más aún, ¿no? O sea, vas amortizando o amortiguando, mejor dicho, la inflación, a la vez que te expones a accidentes positivos de riqueza. No hay que estar mirándolo todo el tiempo, no hay que invertir grandes cantidades, sobre todo si eres conservador, pero el exponerse a esas apuestas asimétricas, yo creo que es una pena perdérselas. ¿Qué opinas del autocustodia o del tema de invertir directamente a través de exchange? Yo, o sea, llevo bastantes años invirtiendo en criptos y a pesar de ello sigo pasando por los grandes exchanges para comprar criptomonedas, son más caros, pero me siento más tranquila. ¿Por qué? Porque, bueno, el spread, o sea, la diferencia entre el precio al que tú lo puedes comprar y al que lo puedes vender, según los casos, es más pequeño porque hay más volúmenes ahí dentro. Entonces, yo siempre suelo ir a uno de los grandes para comprar, pero no lo dejo ahí. Luego me lo llevo a autocustodia porque pienso que están más seguros conmigo que con los exchanges, aunque hay algunos que tienen volts como más seguridad, pero yo prefiero tenerlo, yo, obviamente, diversificación también en lo que respecta a dónde los tienes guardados. Y una cosa que creo que es bastante importante es que, como dicen en inglés, one size fits all, por lo contrario, ¿no? Que no hay un único tamaño que sirve para todo. O sea, hay una persona que si estás empezando y solo inviertes 100 euros, que eso es lo que quiero decir, que hablar de invertir en criptomonedas no quiere decir que tengas que invertir todo tu patrimonio, ¿no? Te decía un billete a 100 euros, que si pierdes 100 euros no pasa nada, ¿no? Y oye, a lo mejor esos 100 euros se convierten en 1.000, nunca sabes. Entonces, una persona que invierta 100 euros, pues no le compensa comprarse una billetera que a lo mejor le cuesta 80, no tiene ningún sentido. Entonces, en ese caso, sí, déjalo en el exchange. Pero si ya vas a invertir más cantidades, pues no. De igual manera, si quieres poner a trabajar esas criptomonedas, pues no las vas a poder... Bueno, ahora hay compañías de billeteras que sí que te permiten hacer staking, pero no es todavía muy popular. Tienes que llevarte a los otros sitios donde la custodia no la tienes tú. Entonces, yo siempre digo, igual que la libertad financiera no es un todo o un nada, que hay como escalones, con las criptomonedas es lo mismo. No es solo o autocustodia o que te lo cuestionen. Puedes hacer una combinación y yo hago una combinación según lo que me interese. O luego ya te vas al grado mayor, que ya es comprar sin KYC, autocustodia, privacidad absoluta, antiestado... O sea, yo es que he estado aprendiendo de muchos referentes que han pasado por aquí por el podcast y que hemos hablado un montón de Bitcoin y que es interesante, porque al final es que es un mundo tan enorme, con tantas posibilidades, con tantas vertientes, igual que pasa con la bolsa, que ya estábamos hablando, con todos los estilos de inversión que hay. Al final es eso, sobre todo asignación de riesgos en tu asset allocation. Eso es lo más importante que tiene que quedar en esta charla. Y si solo pueden invertir en uno, que vayan al Bitcoin en el termo y se olviden de lo demás. Sí, sí. Incluso yo diría Bitcoin.